Hola amiguitas y amiguitos espero que se encuentren muy bien, les quiero compartir un video que hice para todos ustedes con mucho cariño donde les comparto un molito de olla muy rico que hice el fin de semana con sus verduritas y un rico espagueti blanco y más adelante les estaré platicando lo que sucedió en el cumpleaños de mi tío ya que pues como se darán cuenta a mi me tocó hacer la comida y les estaré platicando todos los guisados que hice y este es uno de ellos el cual yo ya estaba preparando esto estaba haciendo aquí unas salchichas, las estaba yo friendo para poderlas hacer en chile chipotle a la crema y pues ahí ya estaba yo friendo toda la salchicha y ahí ya había puesto en la olla los huevos a cocer más adelante puse mi ollita de barro para poder sazonar la cebolla y empezar a preparar los frijoles que iba a hacer al estilo poblano entonces ahí ya estaba yo friendo un poquito la cebolla para empezar a preparar los frijoles que iba a hacer con granos de elote y rajas poblanos que ya tenía yo preparado en un topper ya nada más para sazonarlo un poquito con la cebolla y después al último vaciar todos los frijoles de fritos y combinarlo todo junto y poderlo terminar y así es como finalmente quedó mis frijoles la verdad es que quedaron muy ricos y como les digo me tocó hacer la comida hice varios guisados y la verdad no pude grabar todo el proceso de todos los guisados que hice porque la verdad por el tiempo ya no la verdad me ganó ya que yo tenía que entregar la comida a las 3 de la tarde el sábado de la semana pasada y pues la verdad ya no me dio tiempo pero bueno aquí les quise grabar un poquito de lo que yo grabé para ustedes con mucho cariño y ahí tenía el alambre ya preparado el alambre de bistec el chicharrón en salsa verde los frijolitos al estilo poblano también ya tenía listo las salchichas a la crema en chile chipotle también ya tenía listo el arroz con los huevos cocidos y otro guisado que se estaba calentando que no se veía ahí en la mesa que eran costillitas en chile puya y una rica agua de horchata que también ya no la pude grabar y bueno pues más tarde nos fuimos al cumpleaños de mi tío ahí ya habíamos comido ya habíamos probado toda la comida toda mi familia estuvo muy contenta por los guisados ya que pues sí hice como 6 guisados y ahí ya estábamos en la hora del pastel y los dejo un poquito más para que sigan viendo lo que sucedió en el cumpleaños de mi tío y ahí ya estábamos en la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!